hola buenos días familia buenos días familia mirad que me ha salido ahí sí pues nada no sabemos es una ampolla a causa de la mascarilla si es alguna energía pero llevo como una como una ampolla que es una ampolla esa de sí que ayer hacía daño se la crema así blanca y ya está pero bueno de momento ahí ahí la vais a ver hasta que quiera ir es que os podría contar unas de dudas bueno os la voy a contar de todas maneras se le da crema una ampolla que aquí con chiquita para que para yo digo que iba a decir bueno resulta que una vez llamando a mi madre cuando estábamos subiendo a un reset no cogía el teléfono nosotros estábamos viviendo en malagón ya y no cogía el teléfono digo para allá que voy a ver porque yo que sepa tiene que estar en casa abuelo abro otra vez mamá 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 y estaba que era para el tipo bueno así ya para el veranillo de circo estaba de maravilla y resulta que la mujer se había echado el minaxista se había quedado tronca y se echó también crema así porque le había salido una ampolla o bueno una irritación y me pegó un susto claro porque yo pensaba que le había dado una tragedia de algo y tu le asustarías a la mujer y digo mamá mamá y dice ¿qué pasa? ¿qué haces aquí Juliánico? me dijo Juliánico y todo no Julián, Juliánico le salió así y digo mamá que me ha salido un susto pues que estabas dormido en la maravilla y qué te pasa ahí y dice que va a salir no recuerdo exactamente no morirá o como la llamaba ella y cada vez que le vea a un chico me recuerdas a mi madre cuando fui a buscarla que estaba dormido en la exista la mujer para eso es una anécdota como otra cualquiera que cuando estás dormido a gusto y feliz no hay que molestar si se puede no hay que molestar por eso venga bueno vamos ya que hemos ido a comprar cuatro cosas sí pero os las vamos a enseñar hoy sí hoy hemos guardado el ticket porque estábamos en deuda con vosotras y vosotros porque el otro día también fueron cuatro cosillas pero no enseñe la compra porque claro cogemos no vamos a hemos determinado coger bairro llenas media o la nevera entera que luego te ves a pura posición de hacer un tupper con sobrante de comida de caldo o sopa lo que sea para que no se pierda la comida siguiente pero que seguramente que volverá volverán las cosas porque es que cuando hace tanto calor lo que menos apetece es salir a todas las cosas pero bueno todo tiene su momento y su lugar porque encima cuando vas mira decir que aquí estaba todo lleno el hueco que el otro día no había que llevaba unos días que no había nada eran los botes de conserva de verdura verdura no no garbanzos y judías blancas vale la los botes y corte conserva esos pero hoy estaba todo pero hasta eso sí deciros que media esplanada de apartamentos sobraba porque porque como la gente tiene para dos meses en casa pues ahora comprar ahora pues si no le hace falta ir a comprar vamos a comprar ahora lo que hemos ido comprando efectivamente pero que hay sitios cariño que tienen problemas de abastecimiento no tenía que haber habido en ningún sitio porque así sube arreglado estos dos días se hubiera arreglado porque 40 millones de personas pasando hambre el señor presidente hubiera dicho vamos a arreglar esto enseguida pero pero es que él no está en las casas de los demás bueno familia que os vamos a enseñar la compra la mini pero bueno coca cola de esta de la de hacendado que no hola cero marca hacendado casa casa mía casa mía porque ahora es mía es mía propia y de y hoy digo vamos a cogerlo para porque hay veces que esto con un filete de carne o lo que sea pues que ya sabéis que esto lleva patata deshidratada molida y todo eso los tubérculos estos con los ojos están y luego aquí atrás para la que no lo sepa que atrás pone como hay que hacerlo si no sabes si no es agua echas menos y en vez de echarle leche le echas nata y eso ya es para los niños y los notas niños de la nata para remover cuando está un poco ya lo dejas que eso pero de la de la de montar vale la nata montada no de la de cocina de esa más mejor ya sabéis la de montar las amazonas cuando montan a caballo pues la de montar el puré sin el caballo sin la yegua a 140 a ver qué más decir que es que antes antes comprábamos el puré en el al campo sí que era una caja verde y nos gustaba mucho pero ahora llevamos muchas veces que vamos o no reciben o la han cambiado o la han cambiado el envoltorio y eso y no sabemos cuál es ahora de todas maneras si alguien compra puré del que digo yo del verde ese que tenía del al campo que era del pajarito de marcar el campo me lo decís si es que lo han puesto en otro sitio entonces ya hemos mirado pero que no encontramos los envases y hoy he dicho voy a comprarlo porque es del al campo es muy bueno vale a mí es el tema hoy me ha cogido con chicas las hoy he comprado cápsulas porque tiene la cafetería y le voy haciendo café de eso ya tiene esta vez cuando estábamos festejando y el chico va a hacer 29 años pues la cafetera tiene 30 pues la cafetería está tiene 30 de 6 raciones pero no todavía no se ve todavía no se ve ahora y bueno por aquí está el café por ahí está el café que cuando eso cojo y fijaros coge la cafetería pero muy suave un suave porque esta mañana me se ha ido un poco el hidráulico del brazo que está medio pocho del brazo y la muñeca y cacho y me ha pasado una cosa pero no te la voy a contar y dice que te ha pasado pero luego me dice cariño el trapo este del verdadero el paño dice lo meto en la lavadora que está un poco pringoso si no me ha dicho que es que lo había pringado él que no ha pasado nada ha escupido o sea salido por la batera donde ha salido pero no pasa nada o sea que cuando agiteis algo que tenga una verdura cuidado porque será difícil casi imposible pero sale bueno cápsulas de estas a 489 que las han subido una burrada pero bueno está de moda esto ahora está de moda menos los jornales y cosas de esas además está todo de moda luego judías de estas verdes que las he visto que tiene muy buena pinta el origen es de pone 750 gramos no lo sé cariño porque no lo miro que no lo sé pero que es que me hace siempre leer que poco lo leía de murcia de murcia murciana está es murciana vale me imagino que la que sea de allí la habrá conocido me hace leer siempre pero él no lleva las gafas que se gastan a 239 los 700 en la tierra maravillosas tenemos unos productos de que tenemos un diamante bruto pero claro esto es de la rioja de la tierra mira todo que sea aquí españa de la y todo lo que sea de otros sitios porque aquí no hay no hay de todo como suele pasar entonces es bueno yo me refiero a las judías a los hongoides estos mira ahora vamos a enseñar unas naranjas espera espérate que Julián enseguida se me acelera bueno esto he cogido dos pero tenemos que ir porque aquí aquí hay un criadero de estos que quería los pero bien hermosos bien grandes pero no tenemos que enseñar si vamos y mira uno vale unos 71 y otro 147 porque va a pesar pero esto lo fríes con ajico y cebollica y le echas unas cada uno lo que quiera yo a mí me gusta así jamón jamón vale cada uno lo que quiera panceta autocínico vale es igual yo si echáis huevos y lo re vale esto vale es que es familia un cacharro muy agradecido Julián tanto esto todo le echa huevo haces gambas lo que sea refris una gambas dicen huevo huevo le echa huevo hasta la sopa además en la sopa también se echa huevo que si no te rías que se echa huevo yo no he echado en casa sopa con huevo yo también pero antiguamente te echaban la yema porque te hubiera un poco más alimento la sopa porque no había pastillas de estas que saborean tanto el trocito de alpaca y paella del agua la sopa el huevo a removerlo se hacían así 13,90 familia lo voy a enseñar porque si no Julián no para y yo aquí con el pique y con ganas de dejar el pique ya bueno pues eso familia que que ahora vamos a enseñar una cosa para que veáis lo que le estaba hablando de la tierra bueno resulta que 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 no está sin lavar están naturales mira que tan mágica que no le ha traído la chica y hay de todo pero están de dulces pero son pues de cultivadas en su tierra claro pero mira pero cogemos un ayer y dulcecita muy buenas muy rica pero tengo aquí un bolsón que para que un bolsón bueno pues eso bolsón bolsa bolsón es el bolso es la bolsa es el bolsón es el macho y médico de la bolsa que es el bolsón que es más grandón y cabe más cócica centro bueno familia que muchas gracias por el apoyo del vídeo anterior a este si alguien nos ve y no lo ha visto que pase a verlo si quiere porque ha tenido muchas visitas y yo estoy muy contenta así que gracias a todas vosotras y que espero que este también tenga bueno que nos tenga visita y la gente le guste porque es que si no para qué quiero subir vídeos si no si no os gusta no pongas anuncios que la gente se aburre porque pero es que es que de ahí también yo como la gente los tiene que los tiene que ver pero es que hay que digo cuando uno dos o tres y vale y ya está y así cariño pero hay anuncios que son muy bonitos otros son pesados claro las cosas como son otros son pesados pero bueno que gracias a todas las que veis los anuncios que gracias a eso pues yo también cobra un poquito más cobra entre entre comillas entre entre comillas merendillas bueno y estoy esperando que vengan unas cosas que me han ofrecido si para enseñar o las a ver si las manda pero a ver cuando me las mande no las enseño y esto no se podría haber sido si no es porque vosotras estáis ahí detrás pues ayudándonos y viéndonos comentando los los vídeos y todo eso y también darle la bienvenida a todas y todos los nuevos que que me habéis dicho que habéis empezado a vernos y que os gusta lo que hacemos así que espero que sigáis viéndonos y que os siga gustando lo que hacemos bueno voy a decirlo que está el tiempo bastante agradable hace sol el hombre del tiempo hace un poquito de aire para salir con el jersey hemos salido hemos ido a comprar esto hemos sacado a los perritos aquí no quieres que te enseñe la princesita nala que sepáis que tiene 14 meses ya tiene cariño pues no lo sé y no sabe mear en la calle todavía tiene pero con sus padres porque porque cuando venimos que es una señora curiosa de su casa la reina bueno ya veis que está está haciendo cambiando el pelo porque la peina conchie se le sale pero bueno ahí va ahí va aguantando que bueno familia que esto ha sido todo que espero que os haya gustado si os ha gustado darle like que me ayudáis y si no queréis perder ningún vídeo y que youtube os avise pues lo tenéis que activar la campanita que hace mucho que no la activa con el rey con el rey el toby es especial pues bueno familia que como decimos siempre que os queremos mucho y que como siempre decimos que mañana más y mejor besotes y abrazotes cuidaros mucho y nada eso no tiene buen tiempo ya eso está lloviendo que está lloviendo ya ha llovido ya se van empezando a llenar los envases y los restos en el mar de cañas y su malezas bueno ya se limpiará adiós familia que hoy no llueve que hoy no llueve en algún sitio estará lloviendo no preocuparse no y además las inundaciones que está viendo por ahí es lamentable que sí pero es que últimamente como la naturaleza no hay quien la mande a ella no hay hace lo que quiere y cuando quiere como quiere pues ya está pero bueno que esperamos que se arregle todo pronto y que volvamos a la normalidad que ya vale ya vale porque llevamos una temporada entre el bicho esto la guerra esto lo otro vaya le he dicho a conchi digo estamos viviendo un cambio de milenio cambio de siglo cambio de siglo de milenio 3 como se llama eso no lo sé tú estás hablando yo te dejo ahora tengo la punta de la letra como se llama crisis 3 crisis de estas económicas un boom de burbuja inmobiliaria pero la gente que ve los vídeos para entretenerse no para pensar lo que han vivido no 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 adiós familia que no para que no para hasta luego adiós hasta mañana jajaja 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 jajaja